¿Qué es la carta del apóstol Pablo? Continuamos en este ciclo de nuestro Dabar, la palabra bien cerca de ti. Hoy comenzamos con un bloque interesante y es el bloque epistolar, las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. El primer gran bloque es las cartas del apóstol Pablo. Iniciamos hoy con la carta a los romanos. De las 21 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, 13 de ellas tienen como autor al apóstol Pablo. Estas cartas a nivel general, las del apóstol Pablo, tienen como objetivo favorecer el conocimiento de la fe y conocer también la vida de esa iglesia primitiva, de esas primeras comunidades que se iban creando. Primero, esta de Pablo a los romanos es tal vez una de las más influyentes. Primero, por lo que significaba Roma, capital del paganismo y un reto enorme para Pablo y para la iglesia naciente. Y segundo, porque influyendo en esa doctrina tan filosófica que había allí, pues influían aquellos líderes de la iglesia para que el Evangelio siguiera adelante. No tanto con elementos piadosos y rituales. Pablo en la carta a los romanos da muchas bases racionales para anunciar el Evangelio y para que fuera acogido. Pablo es un hombre que no era que fuera alérgico a los ritos o a la parte piadosa, pero sí entendió que con una doctrina firme y profunda podía iluminar la vida y podía fortalecer los ritos que son tan necesarios también. Si quisiéramos definir esta carta a los romanos con una sola afirmación, tendríamos y podríamos decir que es como el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación al hombre. Por eso va a usar todo el tema de la justificación. Más adelante voy a profundizar sobre el tema. Un texto clave quisiera leérselos. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio encontramos la justicia de Dios, como se revela por fe y para fe. Ese texto del capítulo primero ilumina todo el que ver del apóstol Pablo. Reconociendo que el pueblo elegido era el pueblo judío, entendió que también los griegos o paganos estaban llamados a la salvación. Esa justicia no la confunde Pablo con el derecho. Son dos conceptos que tal vez en nuestro mundo contemporáneo son similares, pero no sucede así en la Escritura. Derecho en la Escritura es organizar las relaciones rectas entre los hombres. Justicia es organizar las relaciones de los hombres con Dios. Por eso Pablo va a hablar del término de la justificación, cómo restablecer la sana armonía entre Dios y la humanidad. El autor, pues, es Saulo de Tarso, aquel nombre que evoca al primer rey del Antiguo Testamento, Saúl. Se dirige Pablo a esta comunidad pagana con toda su experiencia judía, pero también con la autoridad de ser un ciudadano romano, porque nació en el marco del Imperio Romano, en Tarso, que era una colonia romana. Por eso tenía nacionalidad romana. Y al final de sus días Pablo va a apelar a esa ciudadanía para poder consultar al César y que lo llevaran hasta Roma, que era su objetivo final. Tarso no era una ciudad sin importancia, era una ciudad importante en una provincia de Siricia, lo que hoy conocemos como Turquía. Pablo era un hombre trabajador con sus manos, una profesión elegante en la época, que era fabricar carpas para los campamentos, que era como el modo común donde habitaban la gente de la época. Y era un trabajo que se pagaba bien y eran costosas estas carpas. Cuando vemos a Pablo haciendo tareas misioneras, siempre trabajaba de lunes a viernes. Y el sábado lo dedicaba al anuncio, sobre todo en las sinagogas. Y Pablo se lo saca en cara muchas veces. Yo no les he sido pesado, no les he pedido nada de gratis. Yo he trabajado con mis manos, para que no me saquen en cara después. Y así fue. Pablo no era por orgullo, sino para que entendiera que no quería ser carga para ninguna de sus comunidades. Tuvo una formación espiritual cerca a Gamaliel, un gran maestro de la ley. Y desde niño estuvo allí a los pies de Gamaliel, aceptando, comprendiendo y aprendiendo las Escrituras. Por eso va a ser parte de una secta judía, los más radicales, llamados los fariseos. En la cultura de Israel, en la época de Jesús, había dos grandes sectas religiosas, fariseos y saluceos. Los fariseos venían regularmente de clase media-baja. Muchos de ellos habían sido pastores de ovejas. Habían hecho la transición en una escuela para ser maestros y ya ahora pastorear el pueblo. Estos fariseos eran conocedores de la Escritura, creían profundamente en los seres espirituales como los ángeles y creían que después de la muerte había vida, una especie de resurrección. A diferencia de los saduceos, venían todos ellos de clase alta. Los saduceos consideraban que no había vida después de la muerte, que Dios solamente bendecía en este mundo con tres cosas, larga vida, muchos hijos y mucha plata. El que en este mundo no tuviera esas tres cosas era considerado maldito. Por eso, según la mentalidad saducea, Jesús murió como el tres veces maldito. Murió joven, no tuvo larga vida, murió sin hijos y murió sin plata. Tuvo que ser sepultado en un sepulcro prestado. Fue el tres veces maldito según la mentalidad saducea. Por eso Jesús, Pablo, cuando va al momento de su juicio, ante el Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos y saduceos, Pablo usando su estrategia militar, su marrulla, en el buen sentido de la palabra, les tira un tema para ponernos a pelear entre ellos. Y dice, me tienen aquí porque creo en la resurrección. Entonces los fariseos dijeron, pues nosotros creemos en eso, ¿por qué vamos a juzgar a este hombre? Y los puso a pelear entre ellos, dilatando el juicio para poder llegar hasta el César. Por eso en esa dimensión de Pablo, en su aspecto misionero, tenemos todos que aprender. Pablo encarnó aquella sugerencia y orden del Señor. Sean astutos como serpientes y humildes como palomas. A veces a nosotros nos ha faltado como cristianos, desde los obispos hasta el último de los bautizados, la astucia. A veces somos demasiado ingenuos. Hay que ir más allá de la apariencia. Y Pablo la tuvo, esa astucia, a flor de piel. Y apelaba a todas aquellas artimañas, en el buen sentido de la palabra, para que el Evangelio fuera adelante y no dejar que la estructura se lo tragara o dejar que las cosas exteriores ahogaran el Evangelio. De eso nos falta mucho a nosotros. Hay que pedirle a Pablo que nos ayude en esa tarea. Pablo tuvo sus primeros años como uno de los judíos más prestantes. Nadie sabía de judaísmo como Pablo. Nadie manejaba tan bien las escrituras antiguas como Pablo. Tan celoso de la ley, que cuando comenzó a florecer, ese grupo que seguía el peludo de Nazaret, que era una secta extraña, Pablo pidió autorización para perseguir a judíos que simpatizaran con el cristianismo. Pablo no tenía autoridad sobre paganos que quisieran ser cristianos. Eso los tenía que dejar quietos. Pablo tenía autoridad sobre judíos que querían hacerle ojitos al cristianismo. Entonces, en cierto momento, hacia el año 34, pidió autorización para ir hasta Damasco a perseguir judíos, imprimirles castigos para hacerlo reaccionar y que dejaran esa tontería de hacerse cristianos. Y Pablo es descrito ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cómo fue ese encuentro tan particular. Va lleno de su orgullo, de su prepotencia, de su conocimiento, que era cierto porque era de las escrituras, pero montado en su propia seguridad. Y tiene su encuentro con Cristo resucitado, que lo derrumba de la cabalgadura y tienen un diálogo muy especial. Cuando Pablo cae de su cabalgadura, escucha la voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo que Jesús? Si Jesús había unos años, ya había muerto y había regresado al cielo. Y aquí viene la reflexión profunda. Perseguir a un cristiano, perseguir a la iglesia de Cristo, es perseguir a Cristo mismo. Porque Cristo e iglesia se identifican. Por eso no es casual la persecución contra la iglesia y contra los cristianos, porque es ofensa a Cristo mismo. Y por eso dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se va a dar el cambio radical de Pablo. Iba seguro en su cabalgadura, ahora queda ciego y tiene que ser llevado por un lazarillo para volver a recomenzar su vida. Es una imagen bien interesante porque es como un renacimiento de Pablo. Tiene que desmontarse de su estructura antigua, religiosa, espiritual, litúrgica, para comenzar una nueva historia. Cuando llega Pablo, y de hecho llegó a Damasco, no a perseguir, sino a comenzar su vida cristiana, se encontró con el primer conflicto, que es también propio nuestro. Ananías era un cristiano ya convertido. Y el Espíritu le dijo a Ananías, mira, ya viene para acá Saulo. Lo vas a bautizar y le vas a dar esta tarea que te voy a encomendar. Y Ananías abrió los ojos y dijo, pero ¿cómo es posible? Dice, tú no sabes quién es Saulo. Dice, nos persigue a muerte. La primera dificultad que tuvo Pablo fue que le creyeran su conversión. Es más o menos la dificultad que tienen muchos hoy por hoy en nuestras parroquias e iglesias. Algunos le conocemos el pasado a ciertas personas. Y a veces yo los veo a ustedes en misa y ven que entra fulano o fulana y dicen, ¿y esta qué hace aquí si yo conozco sus andanzas? A veces nos cuesta creer en la conversión de los demás. Y es la primera talanquera que tenemos para dar un proceso serio de cambio. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? Hablarle fuerte a Ananías y decirle, pues te he dicho, lo que tienes que hacer, hazlo. Y cuando llega Saulo, Ananías ya está más sereno y le dice, hermano Saulo. Ya lo acogió en la fe. Ya entendió que en virtud del bautismo eran de los mismos. Esa conversión del apóstol Pablo pues marca también un proceso interesante entre nosotros y es no cerrarnos a la obra de Dios. A mí me cuestionan mucho cómo a muchos de nuestros cristianos los convence más el dicho popular que la palabra de Dios. El dicho popular dice, es que árbol que nace torcido nadie le endereza. Eso es cerrarse a la conversión. Un cristiano no puede creer eso, porque entonces no le quedaría la obra del Espíritu. Mientras haya vida, por viejos que estemos, por viejos que estén los pecados en mi vida, es posible dar un cambio radical cuando es el Espíritu el que no nos podemos cerrar a la conversión. Quien se cierra la conversión se ha cerrado la obra de Dios en su vida. Esta carta que Pablo dirige a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto. Primero visitaba las comunidades, en este caso a Roma no había ido, pero quería escribirles y les escribió estando en Corinto más o menos hacia el año 57. Y les anunciaba su deseo entrañable de visitarlos y de estar entre ellos. Los destinatarios de esta carta eran ciertamente creyentes cristianos que venían del paganismo. Por eso con esos Pablo tuvo mucha paciencia, porque tenían que adecuarse a las escrituras, adecuarse a las celebraciones, recibir un anuncio sereno, tranquilo, sin exigencias que los asustaran, pero sí con un proceso serio. Por eso Pablo es el maestro en fijarse en los auditorios, no para ser complaciente con ellos, sino para hablar el lenguaje que estuvieran en capacidad de entender y que acogieran el anuncio sin problema. El gran propósito de esta carta de Pablo de los romanos es expandir la predicación del Evangelio en Occidente. Según la historia, el gran sueño de Pablo era llegar hasta la antigua España, que es hoy por hoy España, la voz que iba a realizar más adelante Santiago, pero era también objetivo del apóstol Pablo. Gracias a Pablo y gracias a Santiago, el Evangelio llegó hasta nosotros hoy. Para algunos historiadores, si no hubiese sido por Pablo, el cristianismo se hubiera quedado como una secta más entre los judíos. Gracias a Pablo que salió, que se expandió el Evangelio por obra del Espíritu, cumpliendo el mandato misionero, hagan discípulos de entre todas las naciones, Pablo cumplió eso y llegó hasta nosotros hoy. Por eso bebimos el Evangelio de la experiencia de fe de España. Para ir concluyendo, yo quisiera recordarles cómo esta carta de Pablo, pues siempre ha tenido ese nombre, pero no es tanto una carta familiar. En la obra de Pablo se mezclan las dos cosas, cartas y epístolas. La carta es una cosa más familiar, la epístola es una realidad más doctrinal. Para algunos se deberían llamar unas epicartas, tiene parte de carta porque hay saludos, hay cosas familiarísimas, pero también hay doctrina muy pesada, como en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que algunos lo entienden como un gran tratado de teología. Un tratado de teología donde un tema central es el tema de la justificación. Esa justificación, ¿cómo se entiende? Lo que le falta a la humanidad para estar a la altura de la exigencia del Señor, la puso Pablo. A veces uno la embarra y llega tarde a una reunión y le da las razones de por qué llego tarde y le dice a uno, no se justifique, porque hay cosas que no tienen justificación. Eso lo tenía la humanidad con Dios, no teníamos justificación. Por eso el Padre envía a su Hijo para que sea Él quien nos justifique y ponga lo que hacía falta para nuestra propia salvación. Y eso que hacía falta era la entrega de un inocente por los pecadores, por aquellos que no lo merecían, el Señor lo hizo por nosotros. Finalmente, los grandes temas doctrinales de esta carta de Pablo a los romanos, pues podríamos sintetizarlos, además de la justificación, en la certeza de la salvación. Vamos detrás del Señor, no por si de pronto tiene poder de salvarlo, no tenemos la certeza que Él nos puede salvar. Pero acudimos a la frase de Agustín, de San Agustín. Dios que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Parece un trabalenguas, pero es una doctrina muy seria de San Agustín. Dios no nos pidió permiso para crearnos, llegamos a este mundo. Pero sí va a pedir nuestro permiso o autorización para salvarnos. No te salvará a ti sin ti. La salvación no es a la fuerza. Tengo yo que pedir ayuda, tiene cada uno que decir el sí para que esa obra de la salvación se realice. En esa gran obra de Pablo, junto con la salvación, aparece como el Espíritu, con todos sus dones, llega para fortalecer a cada uno de los cristianos y animar a la iglesia. Leyendo esta carta del apóstol Pablo, tenemos todos los elementos para no tenerle miedo al mundo frente al anuncio. La luz siempre vence la oscuridad. El anuncio del Evangelio siempre puede estar por encima de las demás doctrinas. Y Pablo nos da la muestra en esta carta que dirige a Roma. El anuncio del Evangelio siempre puede estar por encima de las personas.